Algo que dijiste y no quería dejar de decirlo, fue un fin de semana muy complicado para mí en lo personal. ¿Por qué? Por lo que pasa en Israel, tengo allá, tengo amigos, tengo familia, tengo amigos secuestrados, tengo gente desaparecida, amigos que van al campo de batalla ahora pronto. Quiero decir solamente algo que vos dijiste muy bien, no es una guerra, ahora va a ser una guerra, pero no fue una guerra, fue un ataque directamente, un ataque terrorista, hecho por terroristas, eso es jamás, hay que decirlo como es. Así que nada, es muy triste, duele, estamos lejos de la gente, nos falta información. A toda la gente acá, la comunidad judía argentina que es gigante, le es difícil, le es complicado. Y nada, mandar simplemente un mensaje de apoyo a toda la gente allá en Israel. Tengo amigos que han ido conmigo a la primaria, al secundario, que hoy están con la edad que tienen y con lo que pueden, yendo a un campo de batalla. No saben si vuelven, se despiden de los familiares, es realmente triste. Y todo comenzó, no fue una guerra, lo repito varias veces, fue un ataque terrorista, ingresaron a matar civiles, a fusilarlos, a niños, a mujeres, a ancianos, gente indefensa, y después volver. No hicieron nada más que eso, así que fueron terroristas, Israel obviamente va a responder. Ahora sí es una guerra, ahora sí se puede decir que es una guerra, que tampoco está bueno que suceda. Pero bueno, a la gente de Israel, todo mi cariño, mi amor, a Israel Hay, aguanta el pueblo judío. Gracias. Bueno, gracias.